Queridos hermanos y amigos, la gran familia NAC quiere invitarla a vivir plenamente esta Semana Santa. El Papa Francisco nos ha convocado a vivir el Año de la Misericordia y los días de Semana Santa son un tiempo propicio para ejercitar las obras de misericordia. Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al pelerino. Vestir al desnudo. Visitar a los encarcelados. Enterrar a los muertos. Enseñar al que no sabe. Dar un buen consejo al que lo necesita. Corregir al equivocado. Perdonar al que nos ofende. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Les queremos invitar a que se acerquen a sus comunidades, colegios, capillas, parroquias para vivir estos días de Semana Santa. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!